Esta tristeza se niega al olvido como la penumbra a la luz Quiera el destino que puedas volver un día para recordar Sentimental, mi ventana se vuelve, las cosas parecen tensas Llueve en la calle y dentro de mí me siento sentimental Todos los días me duele la tristeza que me das Y se me cae del recuerdo mi nido de soledad Para soñar mi paloma se tiende como un pañuelito de luz Baila la lluvia y dentro de mí cántalo sentimental Todos los días me duele La tristeza que me das Y se me cae del recuerdo mi nido de soledad Para soñar mi paloma se tiende como un pañuelito de luz Baila la lluvia y dentro de mí cántalo sentimental Cantar, 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 cant Gracias por ver el video.